Bueno, yo pienso que una madre no debe abortar a su hijo, debe de seguir adelante y seguir creyendo que sí va a seguir fortalecida y va a amar a su hijo. Y que no piensen en abortar a un hijo el cual cuando nace se ama y hay que amarlo y seguir adelante para poder ayudar a ese hijo. Ser una madre que sigue adelante y lucha por sus hijos. Pues creo que todo el mundo tiene derecho a la vida. ¿Hijos? Sí, claro, tres. Porque eso es quitar de la vida a un ser humano, ¿ya? Es por eso. Pues yo creo que sí. A mí me parece que cada quien debe decidir sobre su vida. Y las personas que están en contra se oponen por el momento en el que uno va a abortar, pero después no se hacen responsables. O sea, un niño es para toda la vida y la gente que está en contra no se va a hacer responsable por su hijo. Porque es un tema controversial, sobre todo cuando entra la moral y las buenas costumbres. No, la verdad no. ¿Por qué no está de acuerdo? Pues porque igual eso es una vida. O sea, uno como madre debe tomar la decisión de cuidarse si no piensa tener. Bueno, ya ha dado el caso que pronto una violación y eso, pero tampoco estoy de acuerdo que se presente un aborto en esa situación porque es una vida. Es una decisión muy difícil y la verdad yo soy madre y la verdad nunca pensé en abortar a mi hija y no estaba en el mejor momento de mi vida. Pero sencillamente también es una decisión, no, también hay que pensar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!